¿Quién ha tenido otro? ¡ 앞으로 deить! Ah, te digo que todos lo saben, ¿no? No, no, yo sí. Bueno, ahí tenés. A ti la escuchan, los lunes, pero no tenés. ¿Los vejitas negras? No. ¡Los vejitas! ¡Los vejitas! ¡Los vejitas! ¡Los vejitas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abajo! ¡Hombro, no mano! ¡Hombro! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Abajo! ¡Papá! 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 ¡No! ¡Abajo! ¡Apúto, apúto! ¡Abajo! 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 ¡Rosa! ¡T Leslie! ¡Jugá! ¡Dale, Minnie, dale, Minnie, punta, punta, punta! La garganta ¡Vaya atrás la gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Aire! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Azul! ¡Vámonos! 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 ¡Azul! ¡Vámonos! 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 130, normal Andale, andale 30 hermano ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Carrote, gordos! ¡Carrote, gordos! ¡Carrote, gordos! ¡Carrote, gordos! ¡Carrote! ¡Arriba! 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 ¡Presiona, presiona! ¡Bien! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí! ¡Salí! ¡A la segunda! ¡Arriba! ¡Vale, dale! ¡Pedira, pedira! ¡Má cerca! ¡Carrote! ¡Vale! ¡Má cerca! ¡Canelo cuatro! ¡Má cerca, cáprote! ¡Po' del ombro! ¡Conelo cuatro! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 No sabés de eso, ¿no? 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 No sabés de eso, no sabés de eso, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Assit! ¡Arriba! ¡Seca que te la pene! No estás sin attracted gratis. Un saludo, tuolia. ¡ides son asamu GOODIN GENERANDO! ¡Gracias por ver el video! 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 No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. No puedo tener miedo para dentro de un minuto de mañana. ¡Bien, bien! 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 ¡Bien!